Nosotros estamos jugando a deliciosos de aprezos de Wild y todas las armas, todo lo que después lleva ancestral les hace más daño a los guardianes. Por ejemplo, mando un ancestral, bueno, esto hacha de guardián, todo lo que es de guardián y ancestral, ya es ancestral y le hace más daño a los guardianes. Arco ancestral, esto no lo sabía pero también le hace más daño, flecha ancestral por supuesto que sí. Una flecha ancestral en el ojo de un guardián caminante lo mata y si son tres en cualquier otra parte también, menos en las patas, que en las patas solo tiene un daño máximo. Y el escudo ancestral, bueno, pues hace lo siguiente, que devuelve los rayos automáticamente, veis? Tiene 30, le da más un golpe, 64, ha hecho más de 44 de daño. Y bueno, si no se queda quieto. Y bueno, si no se queda quieto. Pero el guardián es posible que no le dé el rayo. Oh, necesito usar esto. Esto corta patas de un golpe y la espada maestra de dos. Y bueno, si tuviera patas aquí lo podríamos controlar. Pero mira, mira que pasa. Ya se activa el cámara adentro solo saltando, porque el guardián no cuenta como se le da. Y cuando le iba a asestar el golpe final le lanzó un rayo y salió disparado. Pero ahora sí, ¡el golpe final! Ha explotado en el aire. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué haces? El golpe final. ¡El golpe final! Y esto es lo que pasa cuando un guardián cae. No puedo coger mal. No puedo coger mal. Si os ha gustado el video, dadle like y suscribíos. Y si no os ha gustado, también muchas gracias. Lo que recuerda, si necesitas siga. ¡Me persiguen! ¡Ayuda! ¡Ayuda!